proseguimos me teletransporte y volví de nuevo laboratorio y volví a sacar dinero de las cajas fuertes y encontré un champán de marca quiero mostrar el dinero que tengo gracias a lo que hice eeeh cuantos diamantes tengo ocho eeeh lo de las armas especiales la verdad es que estoy dudando si hacerlas o no no se ya no ya no se que mierda tuve tantos bugs saben que ya no no se ya se me fueron las ganas de todo ya tengo ganas de hacer las misiones y ya esta porque como vi la forma en la que me cago la mierda de crear armas que la varita mágica no se si vieron como me cago ya no tengo ganas de crear mas mierdas ni nada ay no ninja el ninja si el ninja quiero atropellar al ninja que venga que venga que venga que venga que venga que venga listo muerto y bueno vamos a ir al campamento ese de los nativos si esta mierda vamos ay no cuidado eh si se podria decir que el juego me acaba de cagar se podria decir que el puto juego de mierda me acaba de cagar porque no era por aca esto mismo me hizo la otra partida lo estoy recordando ay eso significa que no siempre la mierda esa de los puntitos en el minimapa te guia bien tengan presente ese consejo ah también ya dije que hay gente que comenta estupideces gente estúpida obviamente la que comenta estupideces y me comentan por ejemplo esta guia es una mierda no me ayudó no es una guia es un let's play esa persona estúpida que lo comento seguramente estará buscando de ad island porque no sabe jugar y bueno al ver que yo lo juego que yo no lo juego como guia bueno se habrá enojado porque no pudo pasar una parte del juego o algo asi ay no ay no mierda si eh necesitan ayuda ay la puta si viene un infectado un infectado un infectado donde esta? acá estas ven acá no se por qué ayudarlos la verdad estos cabrones buscando una cura para un virus de no se que creo que jodieron todo miren estas una si por buscar una cura creo que eso es lo que jodieron la la isla ven acá lo peor es que el gobierno lo sabía hijos de puta bueno vengan acá el garrote quita pero me parece mejor el cuchillo ven acá listo ay no siguen viendo mas esto es bien ah si esperate no puedo hablar con los científicos se me están atacando todavía ah listo ahora si gracias a Dios te lo hiciste en tiempo cuchillo de batalla hace varias horas mi buen amigo pero espero que sea a ver digo porque el científico perdió el contacto ah bueno me acaba de dar otra misión secundaria ah pero esta esta acá cerca si esta acá cerca si si a esto se le puede decir cerca pero que subí subí bien eso querida me quitó vida me chupa un huevo vamos ay no ay no mierda queres luchar listo ay el modo furia no lo uso hace cuanto que no uso el modo furia no importa ay ya lo vi mierda se lo comieron se lo comieron mierda hasta el hasta el propio amigo esta convertido ya toma si esta muerto si hay que volver a decirle que su amigo esta muerto ay me van a hacer bueno ahora me hacen devolverme esta misión secundaria bueno como dije hasta ahora hice todas las misiones secundarias que me topé y las hice todas todas porque bueno quería hacer el juego completo a mi manera porque ya lo de los coleccionables me cagó así que no los voy a ay hablando de coleccionables bueno algunos los grabé que encontré en el laboratorio pero no los voy a buscar es que me cagó porque lo del hotel me cagó así que no ya me varios me comentaron que se podía hacer volviendo al capítulo con trucos no me interesa ya con la misión secundaria para mi ya está completo eso es lo que estaba preocupado todo el mundo está secundando si voy a salir nunca lo vuelvo estoy lentamente ah y busca víveres para los científicos que mierda los muertos no comen galletas busca víveres de la casa cercana ay me mandan otra ah pero es acá cerquita nomás tenemos que traerles víveres de acá ay ya los escuché a los muertitos che no se puede entrar por la puerta no una forma más convencional cuidado no parece que no hay una forma más convencional de entrar más que por el techo ay no como mierda se habrán infectado si estaban encerrados o sea habrán mordido a uno mierda listo creo que si mata uno más de un pisotón ya ya subo de nivel creo si si acá está la comida si estoy en busca de dinero no me dan una mierda bueno vamos si estaban bien atrincherados acá igualmente los jodieron no lo batiste bueno vámonos ah tenemos que buscar más de uno encima habrá más de un científico ay ese ruido no me gusta creo que hay más de un científico ahí adentro ay esos ruidos no me gustan por el techo no hay entrada aparente ah es por acá listo abrí ay no 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 ay voy a probar con la motosierra a ver como me va miau ay la puta madre que te remil paria la motosierra no te viene bien no 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 te viene bien no esto si te viene bien no esto si uy mierda lo maté lo maté y subí de nivel si si vamos a a ver si la verdad es que ahora cuesta bastante subir de nivel así que tengo que ver bien lo que mejor la rabia no la uso nunca no 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 la escopeta no la uso tampoco la voy a tirar esta arma no se me parece que me podría llegar a gustar bastante por el daño me gustaría bastante quedármela bastante me gustaría bastante me gustaría ay que mierda esta arma esta arma ni la uso no esta ni la uso y perdoname amiga pero te voy a tener que tirar no te uso creé un arma que no uso y me quedo con el cuchillo me da otra mano todavía me siento mucho peor y estoy afraid de que el serum no fue mi cumpleaños un mes hace mis padres dicen mierda un mensaje a su padre ok la red en mi laboratorio debe seguir bueno le tenemos que enviar un email por lo que estoy viendo donde mierda hay que ir ah y hay que ir al mismo laboratorio bueno después voy ahora vamos a seguir con la misión secundaria que es para lo que vinimos así que vamos si quieren que le enviemos un mensaje a los padres ya que se va a convertir en un muerto en cualquier ah pero si enviéramos un mail podrían venir a ayudarnos ¿no? y para acá eso quería hacer bueno ahora subir de nivel nos va a costar un huevo cuidado 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 está duro ay creo que se fue toda la mierda si se fue toda la mierda se acaba de ir toda la mierda permiso la camioneta no pudo pasar y por lo que veo acá si hubiera podido pasar pero hubiera tenido que hacer algún troco extraño que no ay no mierda no 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 esperense esperense no que mierda me mataron igual la puta madre que los remil pari